¡Suscríbete al canal! Es la primera vez que lo pruebo, así que tenía que... Tenía que hacer pruebas y demás Una, dos... Como están doliendo las ampollas del otro día De la mano de pelear contra este boss Dos, tres... Vale, ya le hemos pegado un poquito Lo bueno es que en el stream anterior aprendimos los patrones Así que ahora puedo... Pelear más o menos sabiendo lo que hago Aparte se está portando bien Está haciéndome ataques con los que le puedo pegar Se está portando bien Se está portando muy bien el boss De momento, claro Se está portando muy bien Demasiado bien ¿Qué es este patrón? ¿Me lo voy a pasar a la primera? No creo, ¿eh? Pero... Ya le he sacado casi la mitad de la vida y de perfecto Completamente ¿El foco cegador que acabo de poner me está dando toda la skill o qué? Oh, estoy demasiado lejos para pegarle Creo que una Como mucho Sí, una Se está portando demasiado bien Todos los ataques Con los que le puedo pegar Demasiado bien, what the fuck A ese también le puedo pegar Ya, ya lleva la mitad de la vida Demasiado bien Todos los ataques que le dejan abierto Me está haciendo Hostia, ahí le he cagado yo Creía que lo esquivaba Gastamos dos curaciones Pero iba bastante bien Ya tiene menos de la mitad de la vida el primer punto No, no, no Me podría haber pegado mucho más Pero le he cagado ahí bastante Vale, ya casi lo tenemos El primer punto Está guay Para la última fase Chítate la cosa esa Que hacen más daño Sí, lo intentaré Aunque debería guardarlas Para los decapitados Pero sí que lo meteré Yo creo Aunque no tengo comprobado Si de verdad Hacía más daño Contra este enemigo Creo que hace más daño Contra apariciones Pero lo probaré Pues acaso Vale, le quedan Tres toques Yo creo Del primer punto Está casi Estoy demasiado Para pegarle Ahora yo creo Que sí que le puedo Entrar una Tres, cuatro golpes Tres, cuatro golpes Ya, dos más Dos más Y le quito el primer punto O más bien tres Pero bueno Primer punto Fuera Me quedan ocho curaciones Vamos a ver si Mantengo la mayoría Para Para la siguiente fase Ocho curaciones Vale Vale, una Dos Tres Son ocho Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ok Siguiente ataque Ahí te puedo pegar Ok, ok, ok Estoy demasiado lejos Pero una le doy Estoy demasiado lejos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Casi Casi me lo como Ahí van Ahí van No creo que me dé tiempo No, no No, no No, no lo voy a hacer Vale, ya casi tenemos Un 25% De la vida De esta segunda fase Va bien el try Va bien el try Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Casi Casi me da Otra vez No, pares Me muero En la pared Me muero Ya casi la mitad Gente Y vamos Bastante bien De curaciones Vamos Bastante bien De curaciones Bastante, bastante Bien Ya casi la mitad Ya casi la mitad De hecho es ya la mitad Me queda la mitad Del segundo punto Voy muy bien ¿Me lo paso a la primera En el stream de hoy? No creo, ¿no? Otro golpe Menos de la mitad Va bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale, vale Menos de la mitad Menos de la mitad Vamos Vamos muy bien Gente What the fuck? No muevo el cabezazo No muevo el cabezazo Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Acaso me los trago He tenido que gastar Otra corrupción Porque ese cabezazo No No lo tenía en cuenta No lo tenía en cuenta No lo tenía en cuenta Vale Lo tenemos, eh Lo tenemos Solo falta la tercera fase Que es un poco Tocar pelotas Estoy al lado del muro Me muero Estoy al lado del muro Ahora Dos Y Quería apurar Pero al final La estoy jodiendo Justo al final La estoy jodiendo Justo al final Estres Todavía me quedan seis curaciones Así que vamos bien De cara a la última fase Todavía vamos bien De cara a la última fase Estoy muy cerca del muro Mejor pasarme que A que me dé Un golpe Si no le puedo dar dos golpes Pues no le doy dos golpes Aquí sí que le puedo dar dos golpes Y aquí Otro al menos Le doy dos Aquí otros dos Vale Tercera fase, gente Tercera fase Me quedan seis curaciones Más las grajeas Vamos a poner A Voy a poner la calabaza de fuego De hecho ya la tenía puesta Estoy jodiendo Vale Podemos hacerlo En el primer intento de hoy Gente Se puede hacer Se puede hacer Primer golpe Ahí van Otros dos Cuidado aquí La vuelta La vuelta La vuelta Bien Vale, vale Se puede, gente Se puede Focus 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 Podemos, gente Vamos a hacer la primera Solo uno Ahí estamos Ahora dos Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Dos más Bien 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 Va bien Va bien Va bien Nos separamos Ahí va Otro Va bien, gente Va bien Va muy bien Esto Que se vaya el fuego Ahí está Esta está buena Solo uno Ahora dos más Muy bien Ya casi Lo tenemos por la mitad Dos más Oh, podía un poco más Vale Solo uno Solo uno No me la voy a jugar La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta No, no hay vuelta Ok Perfecto Uno Dos Tres Solo uno Solo me hace un pa' uno Ojo 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 Dos más La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Solo me da tiempo a uno Y aquí Otro más Aquí otro más Vale Van dos Me muero, eh Uf 50% Gente 50% Dos más Dos más 50% Gente Lo hacemos en el primer intento de hoy Lo hacemos en el primer intento Oh, me había equivocado de ataque Me había equivocado de ataque Creía que iba a hacer otra cosa Vale Uno Dos Tres Cuatro Me quedan seis juguaciones todavía Cinco, seis, siete Y ocho ¿Me da tiempo? No No, no Estaba demasiado lejos Pero para este sí que puedo Vale Vale, uno más Ahí estamos Dos más Va bien, va bien, va bien Queda poquita vida y tengo un montonazo de curaciones, gente Tengo muchísimas curaciones Me está sobrando todo Me está sobrando Me está sobrando, gente Me está sobrando No sobra, gente No sobra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Te queda muy poquito Y me está sobrando más de la mitad de las curaciones, gente Cómo se nota en no estar cansado, tío Ayer al final paré porque estaba saturadísimo Estaba muy cansado Y hoy lo hacemos a la primera Uno más Aquí dos más ¡No! Bueno, ahí me he cepado bastante Ahí me he cepado bastante Tengo que decirlo Pero bueno Tenemos curaciones de sobra Así que Hay curaciones de sobra Me lo puedo permitir Porque con el siguiente golpe Está muerto En el primer intento Ahí estamos Acaba conmigo, por favor Dice Lobo, gracias What the fuck Como se nota Lo que hace es no estar cansado Tío Porque ayer ya estaba hasta la polla En el stream Y dije Voy a cambiar a Starcraft 2 Que me veo saturadísimo Ahora cojo A la primera a tomar por club Vale que ya de ayer Me sabía todo el A todo su patrón de movimientos Y demás Estuve echándole Estuve peleando Hora y media contra él O así Pero eso Ya empecé el stream Súper cansadísimo Ayer me estoy chutando Todos los días El stream de 8 horas Ahí por la noche Casi sin dormir y demás Más el entrenamiento Más su puta madre Ayer me notaba saturado Hoy cojo un poco más descansado Y demás Pum A tomar por club Lo que dije ayer Que me decía el chat Como dices que es fácil No sé qué El patrón de movimientos De este boss Es súper sencillo Y yo lo estoy matando Desde fuera Desde dentro Simplemente Con pillar un poco más El timing Lo haces el doble de rápido Si lo escribes bien Y demás Que es Esa la única dificultad Desde fuera Que es la forma conservadora Como yo lo he hecho ahora Es súper Extremadamente fácil También Me lo aprendí Para pelear Desde dentro Pero es bastante más risqué Recuerdos Demonio del Odio Ahora leo todo el chat Muy buenas cripsolas Rataba Y ya está Recuerdos de combate Contra un enemigo Estera dinero Que permanece en la mente Del lobo Conecta con un ídolo escultor Enfrenta a estos recursos De combate No sé hablar hoy Joder Para aumentar el poder De ataque de forma permanente El demonio de un solo brazo Acechaba en el campo de batalla Consumido por la chamba De resentimiento El demonio de un solo brazo Vale Esto se llama Demonio del Odio A su brazo izquierdo Era de fuego Vale O sea Este es el escultor ¿O qué? Es el puto escultor En serio ¿Qué es el de loco? 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 Algunos sonríe